...Polifemo, espera su próximo festín de carne humana. Comienza. Los espartanos van rumbo a la victoria. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No defraudes al Olimpo! ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Muertes consecutivas denegadas! ¡Gracias! 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 ¡Faltan tres mil favores! ¡Los dioses han intervenido! ¡Faltan dos mil favores! ¡Vengador! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Butal! ¡Racha de cofres denegada! ¡Recargado! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! Se te recordará como una leyenda